Operativo Elecciones TV Universidad Este 2, 3 y 4 de noviembre se vienen las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata. Se vota al Centro de Estudiantes y al claustro del Consejo Directivo. Mirá las propuestas de las agrupaciones de tu facultad. Todas las facultades, todas las agrupaciones. En el Operativo Elecciones 2016. Participá de las elecciones universitarias.